¿Para qué corazón recordar su juramento? Vale más olvidar palabras que lleve el viento Vale más olvidar palabras que lleve el viento Yo no sé corazón, ¿para qué quédela tanto? Si al final solo fue motivo de mi quebranto Si al final solo fue motivo de mi quebranto Ya no volveré a querer ni sabrán lo que siento No podrán, corazón, jugar con tus sentimientos No podrán, corazón, jugar con tus sentimientos Volverás con razón a buscar nueva distancia No llores, corazón, no hay que perder la esperanza Andaré y andaré como un pájaro sin nido Mataré la ilusión, pero de esto no me olvido Mataré la ilusión, pero de esto no me olvido Ya no volveré a querer ni sabrán lo que siento No podrán, corazón, jugar con tus sentimientos No podrán, corazón, jugar con tus sentimientos